Conto, conto Ah, quien te lo conto Si quieres mi puesto venga y me lo quiten Sigo en bloqueo en activo como ejecutivo No viene y recibo, se pasa de efectivo Los feos se esperan en el operativo Te gasto en el metro, mueve donativos Raben en mis platos, no son fideos chinos El que tenga hambre lo va a dejar limpio Mejor cuanto menos sepas, quédate en tu sitio Si hablas demasiado se entera al vecino Disparo hacia el arco con pasos de Elvis Es vive pelis que te venden Netflix Dice que lo ha dejado y lo ha jurado sin chelis Pero ayer le vi enganchado al peri Mueven par de pacas pa' comprarse tenis Están haciendo dinero pero pasan hambre Ni eres tan Pablito ni eres tan Cifredi Por mucho que han mire no vas a igualarle Tengo visión túnel como Kenny Douglas Soy adicto a ella y no sé ni salir El 9 de mi equipo a los Filippo y Zaghi Caraba Nueva Delhi, Chandaldelli y Tali Estoy asociado al mío, son unos firmos fácil Estato inventando y nada más increíble Tengo días buenos y días insensibles En mi cara pena que se sienta horrible En el vaso ron en la barra cine Apunta mi nombre en tu magazine Pidiendo mi esencia voy dejando chines Tú no vas a estar cuando hagan falta clines No me dan a medias ni los calcetines O blancas o negras y juegas elige Aún sigo infeliz pero con mis perdices Y con todo lo que he bailado que venga y me lo quiten Venga y me lo quiten Paso por mi zona y zorra quieren pique Me vila con el pa' que te lo apliques Aunque me arrepienta de aquello que hice Mi ángel de la guarda me cuida y bendice Mi pulmón y mente son reina si el ticen Soy el presidente, no nací pa' vices Sabo con sonrisas y ni estancalices Vuelvo de la fiesta y yo soy mi caícer Mercancía pura para que analicen Suena igual de dura sin que me cualicen Con clones de más pleno falsifiquen No van a llegar, soy la rencualifier Quieren hacer pensar, pa' eso estaba Nietzsche Como el que quieren meter y le silba el tabique Lo que tiene las tris se nota algo stranger Cuando el cementerio está lleno de Avenger Pa' que tú compruebes que na' fue de suerte No me rayo un pelo, dejo que te acerques 2.40 bobos de juguete El bocillo lleno por vendón de gente Te quedaste solo y por eso es que vuelves En el fondo quieres desaparecerme El amigo está cerca pero más el enemigo Solo ocupes un plato si está en la mesa contigo Del éxito has sirvido como figo No como como un rico pa' dormir entre mendigos Tengo tres diablos, uno en cada hombro El tercero soy yo, pa' mí soy dañino La ley de la selva, niños vengativos Con todo lo que me jodí podré escribir un libro Con la whisky y la judía, vueltas en lobby Sabía que era juda desde que yo en lobby Canta como soprano y se va a enterar Tony Hasta puta le da brazo y te coge en el coxis Te coge en el coxis Si no te vale la queja ponermo de motes Calla tu sugerencia y espera que brote Colpese que punto justo después de que vote Soy un nuevo nacido pa' la vida, ore No nací pa' limpiar pero mancha mi nombre Ando deseando enseñar de qué pie cogean Tantas cuentas falsas son espectadores Un aplaudo en mis goles modo gegadores Modo gegadores, modo gegadores Yeah, yeah Happy, happy, happy corporation 0, 2, 5 Un aplaudo en mis goles modo gegadores Modo gegadores, modo gegadores No nací pa' limpiar pero mancha mi nombre Ando deseando enseñar de qué pie cogean